Este lunes América cerró su preparación para el martes por la noche enfrentar al conjunto de San Luis en la cancha del Estadio Azteca. La mala noticia en la práctica americanista es que Richard Sánchez y Bruno Valdés no pudieron entrenar al parejo con el resto de sus compañeros y están casi descartados para el duelo frente al conjunto potosino. En el caso de Bruno, el futbolista presentó una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo en el partido contra los Tigres, mientras que Richard Sánchez tuvo algunos dolores en el aductor derecho también en el partido frente a los felinos regiomontanos y por esta razón ambos paraguayos no han podido entrenar con el resto del equipo y tienen muy pocas posibilidades de ver acción frente al cuadro de San Luis. Por otra parte, para este duelo de martes por la noche, se espera que Fernando Ortiz realice algunas modificaciones y también rotaciones en su plantel que enfrentará al cuadro que dirige Andrés Yardiné. De entrada, Néstor Araujo estaría tomando el lugar de Bruno Valdés, mientras que Pedro Aquino estaría tomando el sitio que dejaría vacante Richard Sánchez. Mientras que la otra duda que tiene el tan Ortiz es saber si pone como titular a Henry Martín o prefiere darle un poco más de descanso y que sea Federico Viñas el encargado del ataque americanista. Finalmente comentar que en el duelo contra San Luis, América estará buscando su octava victoria de manera consecutiva y con esto empatar el récord de la institución que está desde 1993 con el Zurdo López y 1997 con Jorge el Indio Solari. En dado caso de conseguirlo, el tan Ortiz tendría la oportunidad de implantar una nueva marca el próximo fin de semana cuando se enfrenten a Necaxa. Luego de empatar con Toluca, las Chivas decidieron quedarse en la Ciudad de México para realizar ahí un mini campamento previo a realizar su viaje a la ciudad de Tijuana y es que el próximo miércoles tendrán que enfrentar a los Xolos en la fecha número 13 del campeonato mexicano. Tanto directiva como cuerpo técnico no le veían mucho caso en regresar a la Perla Tapatía y meterle un viaje al equipo debido a que buscan la recuperación de los jugadores cuanto antes ya que la escuadra Tapatía tendrá cuatro partidos en 11 días. El miércoles estarán visitando Tijuana, el sábado reciben al pueblo, el martes de la próxima semana se miden al equipo de los Tigres en el Acron y después el sábado será el Clásico Nacional contra el América el día 17 de septiembre. Entonces ante este ajetreo tomaron la decisión de mejor quedarse en la Ciudad de México y trabajar ahí para evitar mayor desgaste por parte de los jugadores. El director técnico del equipo Ricardo Cadena ha advertido que comenzarán las rotaciones también debido a esta situación por lo que jugadores como Santiago Ormeño y Alan Mosso que llegaron como refuerzos para este equipo y que no han tenido tanta actividad podrán ver minutos en esta seguidilla de enfrentamientos que tendrá la escuadra Tapatía. Por ahora el equipo de las Chivas está luchando para clasificar a la siguiente fase pues son octavo lugar de la clasificación general con 16 puntos. Hasta cinco cambios hará el técnico Raúl Gutiérrez respecto al partido 2 a 2 ante Bravos de Ciudad Juárez el viernes pasado para enfrentar mañana a uno de los conjuntos más consistentes en lo que va de esta apertura 2022 los Rayados de Monterrey que pelean palmo a palmo con las Águilas del América, el liderato general de este certamen. En el sentido de la defensa es donde más movimientos hará el técnico Potro Gutiérrez mientras que Jesús Corona se mantiene como el arquero titular. Por derecha es recorrido Julio César El Cata Domínguez, por izquierda iniciará Alonso Escobosa. Los dos defensas centrales serán Ramiro Funes Mori en compañía de Rafael El Cachorro Guerrero. Dos volantes de recuperación Eric Lira y Nacho Rivero. Un mediocampista creativo, ofensivo que será Charlie Rodríguez, él jugará detrás del centro delantero Michael Estrada por lo tanto Gonzalo Carneiro sale a la banca, mientras que Uriel Antuna recupera su lugar como el extremo por derecha y Rodolfo Rotondi por izquierda para una máquina celeste que recupera también en la convocatoria a los dos elementos que estaban suspendidos Rafael Baca e Iván Morales que también recupera al lesionado Alejandro Mayorga que ya podrá estar en la convocatoria y que tiene un par de bajas por lesión, desde luego la de Juan Escobar y también la de Joaquín El Chagui Martínez que no harán ni siquiera el viaje hacia Monterrey. Rogelio Funes Mori regresó a entrenar en campo de manera diferenciada este lunes en las instalaciones del Barrial. El próximo miércoles el mellizo cumplirá tres semanas desde que se lesionó en su muslo derecho. El atacante naturalizado mexicano podría regresar en los próximos días a entrenar al parejo después de que este día en la cancha número dos en las instalaciones del Barrial tuvo algunos ejercicios de campo siendo supervisado por parte del cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich. Por otra parte el Rey Midas ensayó el once de cara al compromiso ante Cruz Azul con Esteban Andrada, Eric Aguirre, también en la central estuvieron John Estefan Medina junto a Sebastián Vegas y por izquierda Jesús Gallardo, Luis Romo y Celso Ortiz, Maxi Mesa, Ponchito González, Rodrigo Aguirre y Germán Berterame. Por otra parte el futbolista Maximiliano Mesa, elemento argentino que fue titular en el Interescuadras, tuvo que abandonar las instalaciones del Barrial de inmediato después del parado táctico por una situación familiar, sin embargo esta situación no compromete su titularidad ante la máquina. Se esfuma el torneo apertura dos mil veintidós entrando ya a su etapa final y las cosas no mejoran para los rojinegros del Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano que apenas ha acumulado diez puntos en lo que va del certamen, esto después de empatar cero por cero en casa frente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienen poco tiempo para trabajar otra vez los dirigidos por Diego Martín Coca para visitar Mazatlán esta media semana. Lo harán seguramente con el mismo once que enfrentó a los universitarios tomando en cuenta que regresó en defensa a esa línea de tres que les había dado rendimientos antiguamente con Aguilera, con Erbo, con Santa María y que por fin pudieron después de algunos partidos colgar el cero en ese compromiso ante los dirigidos por Andrés Lilini. Sin embargo, Diego Coca y los suyos saben que necesitan urgentemente una victoria que este mismo miércoles podría quedar sentenciada ya su destino, su futuro en este campeonato en caso de no vencer al Mazatlán, pues su historia ya quedaría prácticamente finiquitada con muy pocos puntos todavía por disputar. Además, la próxima semana tendrán que visitar al New York City FC después de recibir el fin de semana al Atlético de San Luis, viaje hasta Nueva York para jugar en el Yankee Stadium, ese partido por la Campeones Cup que es prioridad para la directiva en su afán de internacionalizar al Atlas. Así es que con un ojo al gato, otro al garabato y el Atlas pensando en que si esta semana no consigue los seis puntos, probablemente tendrá que entregar su corona de bicampeón. Puma se aferra a un cierre de torneo similar al de la apertura 2021 cuando en sus últimos seis partidos consiguió cuatro triunfos, un empate y solo una derrota para alcanzar los puestos bajos de repechaje. En aquella ocasión llegaron a estar incluso en una situación peor que la que viven en esta apertura 2022. Y la última esperanza para los Pumas, un cierre de torneo con cinco partidos comienza este miércoles en Ciudad Universitaria enfrentando al Sotanero, Gallos Blancos del Querétaro, que acumula 42 partidos sin ganar fuera de casa. Desde antes de que se suspendiera el fútbol por la pandemia, Querétaro no gana en calidad de visitante. Los universitarios ya cuentan con el regreso del brasileño Igor Meritao, quien salió a la banca el sábado contra Atlas, pero para terminar de sanar las molestias musculares que acarreaba decidieron dejarlo en el banquillo de suplentes para tenerlo al 100% en este partido. Justo esa sería una de las principales dudas que tendría Andrés Lilini para el partido de esta mitad de semana. Si mantener a Caicedo, que ha tenido un buen desempeño en la media, junto con Dani Alves, o darle el regreso al brasileño Igor Meritao. Este miércoles Pumas recibe a Querétaro tratando de revivir hacia la parte final del torneo. En el cierre, enfrenta Cruz Azul, que también está fuera de zona de repechaje, además de Toluca, Puebla y Juárez. Tras un domingo de descanso, después de la derrota 2 por 1 ante las Águilas de la América, el equipo de Tigres tuvo que cambiar su entrenamiento de la cancha del Estadio Universitario al Gimnasio del Volcán por las intensas lluvias que aparecieron en la Sultana del Norte en los últimos días. El equipo dirigido por Miguel Herrera tuvo un trabajo desde las 9 de la mañana, un trabajo regenerativo para la mayoría de los elementos. Hablamos de los que fueron titulares frente a los de Coapa, mientras que el resto del plantel tuvo una sesión de fuerza en el mismo gimnasio del Estadio Universitario. Javier Aquino y Nicolás Eldiente López continuaron con sus respectivas rehabilitaciones dentro del gimnasio universitario, un día de cara a lo que será el entrenamiento con un posible interescuadras antes de recibir a Toluca en el Volcán Universitario. Hasta este martes se podrá conocer a los elementos con los cuales Miguel Herrera podrá contar o si mantiene algunas dudas para el duelo ante los Diablos Rojos. ¡Gracias!